Estamos con Erick Iriarte, él es del estudio Iriarte de la Sociedad y un activista y experto en temas de derecho informático en el Perú. Erick, el día de hoy se ha publicado la ley de promoción de banda ancha y le estamos prestando atención particularmente al artículo 6 que señala que se respetará el principio de neutralidad de la red. Es la primera vez que se establece esto en una ley peruana y creo que el Perú es el tercer país del mundo en establecerlo en una ley. ¿Qué opinión tienes al respecto? Sí, efectos, como legislación en la parte del mundo se establece de una manera tan explícita, pero el concepto de neutralidad de la red ya estaba contemplada en legislación previa en el Perú, sobre todo por el tema de la competencia. La competencia también es un mecanismo de neutralidad que no le favorece a ninguna de las partes. Una expresión de esta manera tan enfática y tan clara, sobre todo para el acceso de terceros, que pueden ser los que brindan contenidos, pero también para el acceso de usuarios, es ciertamente un paso adelante muy, muy adelantado con aspectos a Europa o a Estados Unidos. O sea, el Perú de alguna manera se estaría poniendo en la vanguardia en este tema. De hecho, este tema para nosotros es un gran paso adelante y sé que el gobierno chileno, la Secretaría de Telecomunicaciones ha estado viendo lo que nosotros estamos haciendo y creo que con esto van a tener que revisar si es que su norma no resulta siendo muy light. La ley deja un espacio vacío aparentemente sobre el tema de la aplicación de la neutralidad en las redes móviles. ¿A ti te parece o está todo claro? No, en realidad la normativa es para todo tipo de comunicación. Lo cierto es que esta es una ley de banda ancha. Es una ley de inteligencia que solamente se explica por el tema de la banda ancha en concreto, pero es impendible que esto también aplicaría a otras redes de telecomunicaciones como la MOL. Y esto implicaría también, ahora que estamos de cara a una nueva reforma de la ley de telecomunicaciones, que este principio entonces quedaría establecido de esa manera en la ley general de telecomunicaciones. Debería quedar un artículo similar en la ley de telecomunicaciones para que tenga un referendo y que pueda ampliarse a todas las redes. Y es que, se está entendiendo que esto es solamente para la ley de banda ancha. Lo que hay que recalcar es que el Parlamento también está en la revisión de la ley general de telecomunicaciones, también oficiada por el mismo congresista García Gilevara. Y algo que hay que destacar de esta ley es la creación de la red nacional del Estado, la renace. Y esto va a ser una red de comunicaciones que probablemente vaya a tener que ser licitada o no se sabe, comentada por el Estado mismo. Ok, le agradecemos mucho, Eric Gilevara, por esta entrevista. Muy amable a ustedes y un gusto. Hasta luego. Hasta luego.